La Escuela de Artillería licenció a la generación de soldados del centenario de la escuela. Se trata de 76 voluntarios que hicieron el curso que se prolongó por más de un año. Aprendí harto acá, mis instructores me enseñaron demasiado. Fue bonita experiencia vivir el servicio militar y compartir con hartos camaradas, conocer nuevas personas y fue muy buena experiencia que viví acá en el servicio. Cambió un 90% de lo que antes, aparte de que fue un poco triste la partida, pero no fue para siempre, igual a la larga y la corta fue bueno porque aprendió mucho y me también aprendió a apreciar los hijos. La verdad estoy muy contenta de la experiencia que tuve aquí adentro. Estoy agradecida con la escuela, con cada uno de los instructores que nos enseñaron varias cosas. Y del gran lazo que pudimos tener como compañeros y camaradas aquí adentro. Un trabajo intenso para formar soldados con criptos que es parte de la razón de ser del Instituto Artillero. Bueno, la actividad hoy es una de las actividades más importantes del año porque con una sencilla pero muy simbólica ceremonia estamos despidiendo a los soldados que terminaron su servicio militar iniciado hace más de un año. Servicio militar que tal como se lo mencioné yo en la propia ceremonia es un servicio militar especial donde ellos decidieron participar sirviendo a sus conciudadanos desde el ejército en momentos tremendamente difíciles que nos ha tocado vivir a todos así que tiene un mérito especial para ellos. La generación de licenciados y sus familiares agradecieron la formación que se inició en los momentos más duros de la pandemia y que ahora salen fortalecidos y con nuevas herramientas.